¡Bravo! Cuando te veo pasar, resortezarte en mi interior, cuestan chispas en mi corazón, las cosas cambian de color. Nada es igual para mí cuando te veo pasar, tu mirada me quita pensar, que sientes lo mismo que yo. Tienes también mis ilusiones que tú estás, también dispuesta a vivir, solo quiero que tú estés conmigo, y que pueda descubrir. Si te veo bien, si te veo bien, tu sonrisa no se va, lo tengo que mirar de ti, déjeme ver junto a ti, para enfrentarte a querer. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! También dispuesta a vivir, solo quiero que tú estés conmigo, y que pueda descubrir. ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 ¡Eh! ¡Eh! Si me veo en el silencio luego, tu sonrisa no se va, no tengo que mirar, decidí, detenerme junto a ti. ¡Parece que siempre quieres! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Gracias!